¡Hola Javibis! Soy Nadia Falak y hoy les traigo esta baraja de parot. Bailo, expreso y libero mi esencia femenina. Soy cuerpo, soy mente, soy arte, soy vida. La música me lleva por caminos verdaderos. Yo no sigo indicaciones, siempre hago lo que quiero. Si te atreves a incluirme dentro de tu corazón, solo agárrate cariño que se viene lo mejor. Baby, I'm your belly dancer. Tú sabes que puedo enseñarte. ¿Cómo va a ser una mujer real? I can be a belly dancer. Ahí estaban viendo el unboxing Javibis del Glow in the Dark Tarot. Lo abrí así rapidito con ustedes para que pudieran verlo. Y la gracia de este mazo es que brilla en la oscuridad. No sé si ustedes, pero yo de pequeña solía pegar figuritas en el techo de mi habitación, en el techo de mi pieza. Y las cargaba con la luz, obviamente, y cuando la apagaba todo brillaba. Y era como estar ahí viendo la aurora boreal o viendo las estrellas. Cosas que hacía una de niña. Pero bueno, este mazo tiene como el mismo material, al parecer. Lo que sí, en mi caso, llegó maltratado. Y venía bollado al punto de romperse. Yo por lo menos lo voy a dejar, pero sí puse un reclamo. Escribí, porque lo compré por Buscalibre. Este mazo está en Amazon, está en Buscalibre. Y, bueno, les voy a dejar el link. Que les tengo una buena noticia. Les tengo muchas cosas que decir, Javis. Tengo una buena noticia. Ya está disponible mi link de afiliado. Ya soy afiliada de Buscalibre. Así que, todas las compras que se hagan a través de los links que yo dejo aquí de Buscalibre. Obviamente, ustedes pueden entrar ahí, comprar su mazo y van a estar apoyando al canal. Si ustedes entran por su cuenta por otro lado, obviamente, a mí no me va a llegar nada. Pero, si ustedes usan el link que yo les dejé ahí, me pueden ayudar. Así que, eso nomás les digo. Esta baraja está en Amazon también. Si es que a ustedes no les acomoda Buscalibre, también tienen la libertad de comprar por ahí. Y, la verdad es que me dieron la opción. Yo escribía Buscalibre porque esto venía dañado. Viene abollado, miren. Alguien lo aplastó. Y, obviamente, no es culpa de Buscalibre. Es en el trayecto, digamos. El problema es que ellos tienen que hacer llegar el mazo bien. Por lo tanto, me dieron la opción de devolverlo. Y eso lo pagan ellos. O sea, me dijeron, puedes devolverlo. Nosotros te devolvemos tu dinero. Y nosotros también pagamos ese envío que tú hagas hacia nosotros. O, te hacemos un pequeño gift card como por disculpas, digamos. Y te quedas con el mazo tal cual. Así que, me voy a quedar con ella. Porque el mazo viene aquí un poco marcado. Pero, no mucho. Y aquí, como que se tendió a abollar un poquitito. Pero, muy poquitito. Nada. Entonces, la carta está en buena condición igual. ¿Ya? Así que yo me voy a quedar con esta baraja. Y suena como una lima de uñas. Como una lija. ¿Por qué? Porque este tiene un material especial para brillar en la oscuridad. Lo vamos a poner a prueba. Al final del video lo voy a poner a prueba. Pero, desde ya les digo eso. A mí me llegó así. Y me dieron la opción de devolverlo. Sin costo para mí. Y prefiero quedármelo. Porque me da mucha flojera volver a hacer la compra. Volver a esperar. Así que, aquí yo creo que voy a reforzar la cajita. Vamos a ver cómo la estiramos. Porque aquí se rompe un poquito. Pero yo creo que le voy a poner un cartón bien duro por dentro. Y, voilà. Se arregla el problema. ¿Ya? Yo, por lo menos, no me voy a complicar más con eso. Porque a mí me interesa que las cartas, sobre todo, estén bien. ¿Ya? Esta bella caja. Este, la editorial US Games, me parece. Si no me equivoco. A ver. Vamos a ver en el libro. Ahí está. US Games Systems. Y es del 2022. Yo no lo había visto, pero es del año pasado. Pareciera que la luz, aunque sea muy pequeña en el fondo, interfiere mucho cuando acerco las cosas a la cámara. Pero bueno. Este es el librito. La editorial. Tienen también aquí la introducción. Y lo típico que vienen los libritos. Que son folletitos, en verdad. No son libros para aprender tarot. Son como guías, no más. Vamos a ver qué información. ¿Cuánta tiene? Tiene al derecho y al revés. Muy poquitito. Les recomiendo mejor leerse un libro de tarot. Pero si quieren realmente aprender a echar las cartas bien, tomen un curso. ¿Ok? Y les paso el dato. Yo doy cursos de tarot. En agosto viene mi próximo curso de tarot. Y si no les gusto yo, pueden hacer su curso con otra persona. Pero les recomiendo que hagan un curso con algún tarotista de confianza para ustedes que les guíe en el proceso. Porque el tarot no se aprende de un libro así como así. Tiene sus técnicas. Tiene su interpretación importante. Tienen la experiencia del tarotista detrás. Entonces es súper importante que tengan eso también ya. O sea, cómprense todos los libros que quieran. Pero traten de hacer por lo menos un cursito con alguien que les guíe en su proceso de aprendizaje. Aquí hay una tirada para avanzar. Moving forward. Que es como seguir avanzando, moverse hacia adelante, hacia el futuro. Salen cuatro cartas. Aquí hay otra tirada que es como la simple de siempre. No sé si hay más antes. No. Y ese es el librito. Y tenemos una carta de un bastante grosor. Porque son como... Miren. Son un mazo gordito. Son como con un material especial que como les digo parece como lija. Porque trae como detallitos que son los que luego brillan en la oscuridad. Ya. Al final lo vamos a poner a prueba de eso. El tamaño es de... Me parece que es normal. Pero sí. Es tamaño normal. Solo que son gruesas y se sienten como más grandes. Pero miren. Son siete centímetros de ancho. Que es lo tradicional. Y ocho de... No. Doce, perdón. De largo. Me distrajo el perrito de la vecina. Ahí está. Doce de largo. Y podemos compararlo también con el Ryan Wise. Que es de los Carabeo. Perdón por los perritos. Perdón. No se me enojean. Porque son los... Hay perritos de los vecinos. Yo no los puedo ir a retar. Miren. Es el mismo tamaño. ¿Ok? Ahí está. ¿Sí? Ya les decía. Borde blanco. Que probablemente yo voy a pintar en negro. Probablemente lo pinté. Atrás es así. Que eso también brilla. Y vamos al flip through. Vamos al flip through. Que lo voy a hacer con música. Porque es un rider. Es un mazo que todo el mundo conoce. Así que lo vamos a hacer con musiquita. Soy una mujer con energía creativa. Por mis venas fluye fuerte mi roja sangre latina. Bailo expreso y libero mi esencia femenina. Soy cuerpo, soy mente, soy arte, soy vida. La música me lleva por caminos verdaderos. Yo no sigo indicaciones. Siempre hago lo que quiero. Pero si te atreves a inscribirme dentro de tu corazón. Solo agárrate cariño que se viene lo mejor. Baby, I'm your belly dancer. Tú sabes que puedo enseñarte. ¿Cómo va a ser una mujer real? Cause I can be a belly dancer. Para mí no hay fronteras. Mi vehículo es el arte. Con mis trazos y mis caderas puedo ir a cualquier parte. Poderosa y consciente de la fuerza de mi mente. Yo elijo y atraigo como imán al que me tiente. Mi mirada es profunda como las aguas del Nilo. Tu confianza y tu certeza siempre penderán de un hilo. Puedo hacer y deshacer con tus deseos a mi antojo. Ten cuidado si te cruzas con el brillo de mis ojos. Puedo hacer y deshacer con tus deseos a mi antojo. Puedo hacer y deshacer con tus deseos a mi antojo. Ok, estoy haciendo la prueba. No se logra ver tanto porque si no desaparece todo. Pero miren, brilla en la oscuridad. Glow in the dark sea. Efectivamente sí, brilla en la oscuridad. Hay que cargarlo mucho de luz. Hay que iluminarlo bastante. Se le pueden hacer fotitos así en la oscuridad. Se ve como medio verde. Pero, claro, lo que más ha estado expuesto a la luz es la cajita. Pero las cartas brillan igual. Y bueno, ahí volvimos con la luz, Javis. Espero que les haya gustado esta baraja. Tiene eso bien especial. En el canal tenemos un mazo que tiene como luces de neón. Como que tiene colores así que brilla en neón. Que es el Black Light Tarot. Se los voy a dejar ahí arriba. Que también tiene una onda así similar. Y está inspirado en Rider. Pero es de Tarot Collectibles. Lo tienen ahí arriba para que lo puedan ir a ver. Y también me recuerda, obviamente, como es negro con blanco. Al Inversion Tarot. Que es una versión más inspirada en Marsella. Eso sí, es un Marsella que es negro con blanco. Y no brilla ni nada. Pero tienen una similitud. Me gustó mucho que las imágenes se ven bien definidas. La carta no se ve como un montón de masa blanca. Sino que se ven los rostros. Miren los detalles de la cara del emperador. O sea, de verdad que está súper bien logrado. Y con este detallito que tiene la luz. O que se ilumina luego de que lo hayas cargado con luz. Lo expones un ratito y luego apagas la luz. Y se ve en la oscuridad. Me encantó. Me encantó. Súper original. Así que ese es el Glow in the Dark Tarot. Espero que les haya gustado. No se siente como que vaya a ser difícil de barajar ni nada de eso. Así que súper bien. A mí me encantó. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció. Si ya lo habían visto. Si lo conocían. Yo me lo topé mirando en Amazon. Y fue como. ¿Y esto? Y busqué si estaba en Buscalibre. Y ahí está. Así que. Ya saben Javibis. Estoy afiliada a Buscalibre. Por cierto. Muchas gracias a quienes me sugirieron. Todavía no he visto en Amazon la posibilidad. Pero. Ya tener eso para mí es un gran paso. Aunque nunca nadie compra a través de mis links. Por lo menos. Tengo eso como un logro. Ya. Ya. Así que los y las invito a comprar a través de los links que yo les dejo. Obviamente. Todos los videos antiguos. Tengo que irles poniendo los links. Me voy a dar el tiempo de hacer eso. Pero los últimos que vaya subiendo. Que sean de Buscalibre. Les voy a poner el link de afiliado. Para que ustedes puedan comprar a través de ese link. Y me ayuden con el canal. ¿Ok? Eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por quererme así como soy. Yo los amo y los adoro Javibis. Gracias por estar acá. Por formar parte de esta familia. Suscríbanse. Si es que aún no lo han hecho. Déjenme el like. Para yo saber que les gustó este video. Les leo en comentarios. Y por supuesto. Pásen por la cajita de información. Que ahí tengo todos mis datos. Mi correo para lecturas privadas. Y para tomar cursos de tarot. Si desean conmigo. Y también tienen mis redes sociales. Por si me quieren seguir por ahí. Que todos los lunes. Tienen una lectura internacional. Se activa cortita también ahí. Así que eso es todo. Abrazos, besotes, bendiciones. Y nos vemos en un próximo video. Bye.